Deslumbren estas fiestas con este lomo de cerdo glaseado con miel y ají. Mezclar el zumo de naranja, ají y miel. Al lomo fino de cerdo lo bañamos con esta mezcla y lo reservamos. Mezclamos la mostaza, yogur, sazonamos y agregamos cebollín picado. Calentamos una plancha, cocinamos los espárragos, el zapallo y la cebolleta. Precalentamos el horno a 180 grados para cocinar el lomo por 15 minutos. Una vez cocido lo cortamos en rodajas y montamos con los vegetales acompañados de la salsa de mostaza y yogur.